Y aquí llega José Alfredo y sus teclados Pero con ritmo y sabor Ponga de pechito, ponga de pechito, bomba Cintura, cadera, cintura, cadera Sé que a ti te gusta, como a mi me gusta Sé que a ti te gusta, como a mi me gusta La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó El amor, el amor, ya llegó El amor, el amor Y para todos llega con amor Con ritmo y sabor Aquí llega José Alfredo y sus teclados Oye, ¿cómo lo dice? Sé que a ti te gusta, como a mi me gusta Sé que a ti te gusta, como a mi me gusta La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó El amor, el amor, el amor Ya llegó Y vamos con las palmas arriba Las palmas arriba Que suele, que suele, que suele A bailar, a bailar, a bailar A destino de José Alfredo sus teclados ¡Eh! Cintura, cadera, cintura, cadera Continuamos con más sabor Se levanta esta noche, se levanta esta noche Se le da la calidad Se levanta de noche, se levanta esta noche Se levanta esta noche, se ve la calidad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, porque se le ve la calidad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, porque se le ve la calidad Póngale pechito, póngale pechito, valiente Se levanta la noche, se levanta la noche, se levanta la noche, se ve la calidad Se levanta de noche, se levanta esta noche, se levanta esta noche, se le ve la calidad Mejor no me levanto nada, nada, porque se le ve la calidad Y nos vamos con todo el sabor, déjose a los frilos de caos ¡Hay hombre!